El águila ataca y la gallina busca defenderse. Son momentos de mucha tensión. La ventaja es enorme a favor de esta gran águila, la cual logra capturar la gallina entre sus garras. Ahora le queda alzar vuelo con su presa, pero mientras lo intenta, la gallina encuentra una oportunidad para huir. Es su día de suerte. Esta águila está a punto de aprender una lección y al rescate llega un gallo y una cabra a la defensa de esta gallina. Un hermoso gesto de valentía y amistad han demostrado estos animales. Deja tu like.